Estos premios nacieron, aunque no hayan podido ver la luz hasta este año, como reconocimiento a la labor de las personas que contribuyen a recuperar, mantener, promover y visualizar la memoria histórica de nuestro pueblo, de Santurce. Este acto será, además, de la entrega de estos galardones, un sentido homenaje a quien impulsó la creación de estos premios y tanto dio por la cultura y la historia de nuestro pueblo, nuestro querido John Coldo, autor del blog Santurce Historia en Sear. Le debemos mucho a John Coldo, al legado que nos dejó y poder celebrar estos premios va a significar mucho.